...y a los deportes. Recuperamos ya la página deportiva y lo hacemos, José Virgilio, repasando los principales resultados de este último fin de semana. Sí, ha habido prácticamente competición para todos nuestros representantes, por lo tanto es momento de ver qué es lo que han hecho y qué tal les ha ido a cada uno de ellos en sus respectivas ligas. Si empezamos por la segunda división B, vamos a ver imágenes ya de lo que fue la derrota del Deportivo Guadalajara por cuatro tantos a cero en Zubieta frente al filial de la Real Sociedad. Un partido como el propio Carlos Pérez Salvachúa, le vamos a escuchar luego, ha dicho prácticamente para olvidar, no estuvo bien el Depor, peor partido sin duda de la temporada y resultaron claro y contundente. En el minuto 25 se adelantaba para el Sanse, para el filial de la Real, Bautista. Antes del descanso llegaba el 2 a 0 que lo iba a firmar, como acaban de ver el futbolista de la Real, Callens. Ya en el segundo tiempo, con el 2 a 0 se fueron al túnel de vestuarios ambos conjuntos, ya en el segundo periodo, en el minuto 63, iba a llegar una jugada importante. Rangel era expulsado al ver la doble amarilla y el Deportivo Guadalajara se quedaba con 10 futbolistas. No se metió atrás, pero pagó claro el intentar salir. El 3 a 0 iba a llegar de penalti. Minuto 63, Oyarzun iba a ser el encargado de materializar el gol y eso que le adivinó las intenciones, Toni Lechuga, que llegó incluso a rozar el balón. Y ya a tan solo dos del tiempo reglamentario, en el minuto 88, iba a ser Muguruza el que hacía el 4 a 0 definitivo. Dura derrota, como decimos, para el Deportivo Guadalajara, partido para olvidar, a pensar ya en el siguiente, que será en Huesca, también a domicilio. Esta misma mañana ha comparecido ante los medios de comunicación su técnico, Carlos Pérez Salvachúa, que contaba lo que pasó y hablaba de cómo estaban sus futbolistas, hoy que regresaban a los entrenamientos. Sí, largas, serias, porque no se hizo bien el partido, no salió bien y bueno, normal que el equipo esté dolido y fastidiado por el resultado, por la imagen también que se dio, perder así. Y bueno, pero desde ya, nosotros ya pensamos en ganar al Huesca, ese es nuestro pensamiento, pero primero había que aclarar qué pasó en el partido, qué sucedió. Y desde luego que las semanas cuando ganan son mucho mejores que cuando pierden. Sí, sí, un accidente, pero puro y duro. Ahora es de chapa y pintura el accidente, no es de motor ni de chasis, es de chapa y pintura, muy aparatoso, pero al final estamos todos ilesos y el equipo funciona otra vez. El otro día fue abultado porque fuimos a por el partido, nosotros podíamos haber metido atrás, aguantar atrás con 10 jugadores, pues seguramente quedamos 2-0. Y fíjate, igual hacemos tal 2-1, una contra, pero fuimos a por el partido, con 2 en contra y con 3. Y hay un detalle significativo que el entrenador de la sociedad no hizo los cambios hasta el cuarto gol, ellos no veían el partido ganado, aunque estábamos mal, ellos sabían que un gol nuestro nos metía. Pero bueno, no llegó, no llegó. Y bueno, pasar página, partido malo. Quiero recordar que tuvimos un partido malo la jornada 5 el año pasado con la balona, que no estuvimos bien también. Una jornada anterior y cuatro jornadas después nos pusimos líderes. Esto es cuestión de, esto es un proceso largo y que cuando hay que estar es en la jornada 38. Bueno, pues era Carlos Pérez Elbachúa durante el día de hoy. Repasamos ahora el resto de resultados para ver qué hicieron los rivales del Deportivo Guadalajara después de la goleada que ya han visto de los morados. El Huesca, su próximo rival, se imponía por 0 goles a 2 al Leioa. El Sextao River y el Toledo empataban sin tantos. 0-3 ganaba el Amorevieta al Real Madrid-Castilla. El Conquén se caía en casa por 1-2 frente al Fuenlabrada. 3-0 ganaba Las Palmas B al Tribal Valderas. El Rayo B se imponía por 2-1 al Athletic de Bilbao B. El Atlético de Madrid-B caía en Irún frente al Real Unión por dos tantos a cero. Victoria por la mínima del Getafe en Tudela y el Sogüellamos caía en casa 0-3 frente al líder el Baracaldo. Un Baracaldo que es primero en la clasificación y además de forma destacada tiene 16 puntos. Mete ya 4 de distancia con el segundo que es Las Palmas B y con el Deport, que también es segundo, con 12 puntos. Cerrando playoff el Getafe B con 11 puntos. El próximo rival del Deport, que es el Huesca, le tenemos sexto clasificado con 10 puntos. Por abajo en posiciones de descenso el Real Madrid-Castilla de Zidane, Tribal Valderas o Cuellamos y Conquense en promoción para evitarlo el Leioa. Y la próxima jornada al completo. Ya saben que el Deport va a Huesca, al Estadio del Alcoraz. El domingo será ese encuentro. Además le dio a Sogüellamos, Baracaldo, Real Madrid-Castilla, Morevieta, Rayo B, Athletic de Bilbao B, Las Palmas B, Tribal Valderas Conquense, Fuenlabrada, Tudelano, Getafe B, Real Unión de Irún, Atlético de Madrid, Besestado, Toledo, Real Sociedad B y el partido señalado entre el Huesca y el Deportivo Guadalajara. Más fútbol, tercera división, grupo 18. ¿Cómo está el marcha malo? Y eso que ayer domingo, por la mañana, le tocó sufrir para que los tres puntos se quedaran en casa. Y es que los gallardos sumaron una nueva victoria frente al Ciudad Real. Se adelantaban en el marcador con este gol de Alejandro Palencia. Jugada calcada, están funcionando a balón parado y resolvía, tras rematar, ese córner. Dani Cabanillas hacía el 2-0 en el minuto 24 y parecía que el partido para el marcha malo estaba encarrillado después de un gran primer periodo. Pero reaccionó el Ciudad Real en el segundo tiempo con dos goles de idéntica factura. El primero en el 69 que lo firmaba Carlos Ramos, el segundo obra de Luis Francisco Campos. Todos insistimos, goles prácticamente calcados, mala defensa, balón parado y le tocaba de nuevo intentar un último golpe al marcha malo para que los tres puntos se quedaran en la solana. Y lo consiguió y además jugando muy bien al fútbol. Fíjense qué jugada que iba a rematar Dani Cabanillas en el 87-3 del final para hacer el 3-2 definitivo. Un marcha malo, insistimos, que está, que se sale, que actualmente es tercero clasificado a tan solo un punto del liderato. Su técnico Nito Alonso analizaba el choque para Televisión Guadalajara nada más finalizar el encuentro y daba también su punto de vista sobre el encuentro del técnico del Ciudad Real, Alberto Parras. Sí, la verdad que en la primera parte ha sido un monólogo nuestro de marcha malo. Y en la segunda parte, bueno, pues la idea era salir como de inicio. Lo único que, bueno, pues luego nosotros en falta de laterales sufrimos muchísimo. Y, bueno, pues al encajar los dos goles iguales prácticamente, pues sí, les hemos dado vida, se les ha empezado a creer Ciudad Real. Nos han empezado un poquito a encajonar atrás. Hemos perdido centro del campo, que en la primera parte lo teníamos. Y, bueno, pues al final una jugada de estrategia que mi segundo la trabaja fenomenal durante la semana, pues nos ha dado la victoria. Hemos un partido disputado, competido por las dos partes. Creo que hemos salido dormidos. Hemos tenido la peor media hora de todo el campeonato y de toda la pretemporada de este año. Hemos estado muy desajustados en ataque, en defensa durante esa media hora. Y nos ha costado, pues que se pusiera el partido muy cuesta arriba, con un 2-0. Aún así hemos modificado el sistema, hemos cambiado unas cuantas cositas. Y, bueno, el equipo ha mejorado, ha tenido empuje, ha tenido ganas y ha encontrado el camino para poder hacer daño al Machamalo. Lo hemos conseguido y cuando más fácil lo teníamos, cuando más se decantaba el partido para tener opción de que si alguien iba a ganar iba a ser nosotros, pues mira, el Machamalo también ha salido trabajando, compitiendo y ha acertado con una de las que ha tenido en un tiempo donde los dos equipos podían haber marcado. Y yo creo que al final ha decidido el mayor acierto y el Machamalo no ha regalado nada y nosotros sí. Sexta jornada, como hemos dicho también en este grupo 18 de tercera, con los siguientes resultados. Ganaba el filial del Toledo al Villarrobledo. El Machamalo del Ciudad Real empataban Mora y Manzanares, Daimiel y Gimnástico Alcázar. Y el Almanza con el Almagro, victoria a domicilio de la Gineta. En Egin, triunfos como locales de las pedroñeras frente al Atlético Ibañesi del Madrid Ejos contra el Quintanar. Victoria del Talavera por 0 a 3 en Puerto Llano. Y empate para finalizar la jornada entre el Villarrubia y el Albacete B. Así está la clasificación, líder en solitario el Albacete B. Pero fíjense que cerquita está el Machamalo, tercero con los mismos 13 puntos que tiene el Manzanares. A uno del liderato cerraría Playoff a día de hoy el puerto llano con 12 puntos. Y la próxima jornada, centrándonos en lo que interesa a los gallardos, el equipo del Machamalo, el Club Deportivo Machamalo, visitará Alcázar para medirse al gimnástico. Además vamos a repasar, como hacemos habitualmente los lunes, el resto de resultados que nos han dejado las principales competiciones en fútbol. Vamos ahora a la primera preferente, grupo segundo, donde se ha disputado la jornada número 5 con victoria del Azuqueca 1 a 4 frente al Patrocinio. Empate el del Depo B frente al Ilescas a 1, derrota del Casar por 3 goles a 2 en Tarancón y derrota también del Orche por un gol a 0. El Azuqueca es sexto a 3 puntos del liderato, noveno el Guadalajara B a 5 del liderato, el Casar decimocuarto y colista el Orche con tan solo un punto. La próxima jornada será la sexta en este grupo segundo de preferente, el Casar, Seseña, Orche, Tarancón, Azuqueca, Yuncos y Carranque, Deportivo Guadalajara B. En División de Honor también ha habido competición para el juvenil del Deportivo Guadalajara. Era la jornada número 4, se desplazaba hasta Albacete, derbi regional y derrota para los Morados por 3 goles a 1. Queda en el puesto número 11 a 6 puntos del líder que es el Villarreal y de momento 3 por encima de las posiciones de descenso. Para la próxima jornada, partido bonito en el Jerónimo de la Morena, será la quinta, el Deportivo Guadalajara, juvenil de División de Honor, recibirá al Real Murcia. Y en fútbol femenino nos vamos directos a la segunda división, grupo quinto, donde tenemos a nuestro representante, al Diramo Guadalajara, que esta vez ha sufrido un nuevo traspié. Desvisitaba Pozuelo y caía por dos tantos a cero, no termina de arrancar el conjunto al Carreño, que es tercero por la cola y se le van escapando las de arriba. El año en el que se habían marcado el intentar luchar por el ascenso como objetivo. Tienen tan solo un punto de su empate en la jornada inaugural, pero los cuatro equipos que van primeros, Canillas, Madrid femenino, Pozuelo y La Solana, tienen ya 7 a 6. Están las al Carreñas, deberán empezar a restar la próxima jornada ganando al Rayo Vallecano en casa. Dejamos ya el fútbol y nos vamos directos al balonmano. Había partido bonito, partido duro y así lo fue para el balonmano Guadalajara, que ha cosechado su tercera derrota consecutiva en León, frente a la de Mar. Aunque se le puede reprochar muy con poquitas cosas a los hombres de César Montes, más allá del resultado final, porque dieron la cara en todo momento. De hecho, al descanso, igualdad prácticamente total, incluso con ventaja de uno para el balonmano Guadalajara, que fue por delante durante prácticamente los primeros 30 minutos. Buen partido del capitán de Parra, que hacía 6 goles, Moyano que respondía también ofensivamente junto con Iker Antonio, 4 goles cada uno. Fabio Chiufa anotaba 5, colaboración también importante de Nico López Reis y de Edu Reis, que hacía 5 tantos y fue el cargado de ejecutar los penaltis. Como le decimos, al descanso, más uno para el balonmano Guadalajara y en el segundo tiempo alternancia en el marcador. Remontó de inicio a de Mar León, llegó a ponerse 21 a 23 el balonmano Guadalajara y finalmente parciales cada 5 minutos igualadísimos. 25 a 25, 28 a 21, a 28 y al final 31 a 30, tercera derrota para el de Mar León. En un último minuto que fue muy polémico, así lo reseñaba también César Montes, en rueda de prensa quejándose de que no habían descontado quizás lo que tenían que haber descontado una vez parado el encuentro, de que podía haber habido pasivo en la última jugada. Escuchamos a César Montes y escuchamos también al técnico de Ademar, a Dani Gordo. Entiendo que cuando León pide tiempo muerto faltan días segundos, antes de esa acción no entiendo tampoco por qué no se para el partido. Han pasado 10 o 15 segundos sin que, bueno, el balón en la red de fondo, sin que se parase el partido. Incluso en la última acción nos hemos quitado, no he visto ninguna intención de atacar por parte de la de Mar. Y bueno, en definitiva, hemos hecho un buen partido, llevamos haciendo unos buenos partidos y hemos perdido. Espero que a partir de ahora no nos afecte anímicamente y, bueno, sepamos traducir estas buenas sensaciones en puntos. Destacar el aspecto defensivo, el esfuerzo que hace este equipo por defender, por defender, por defender jugadores no especialistas, jugadores en formación, porteros en formación. Y un equipo que se deja el alma en defender cada bola y con la dificultad que eso requiere. Entonces, bueno, pues como te digo, satisfecho por los dos puntos y consciente que este equipo tiene mucho margen de mejora. Bueno, vamos ya también con los resultados de la cuarta jornada en la Liga Sobal, en la que Granollers ganaba a Naturhaus La Rioja. En partido que ya saben, se jugaba de forma adelantada porque tenían Champions esta semana. León se imponía de uno al balonmano Guadalajara. Aragón caía en casa de uno frente a Gijón. Empate entre Ana y Tasuna y Villa de Aranda. Puente Genil caía también en su cancha frente a Zamora. La victoria del Barça en Cangas, en Tierras Gallegas. Triunfo también a domicilio de Benidorm en Cuenca y Puerto Sagunto y Huesca en un partido igualadísimo. Se llevó la victoria el equipo ostense. La clasificación encabezada por el Barça, que de momento es el único que lo ha ganado todo. Y siguen en posiciones Champions, Granollers y Ademar León. La sorpresa para Zamora, que se ha metido ahí en zona EHF. Para ver al balonmano Guadalajara, posición número 11. Lo ven enseguida con tan solo una victoria, dos puntos. El descenso a día de hoy para el balonmano Aragón y para el Cuenca, Ciudad Encantada. Un balonmano Aragón que será, por cierto, el rival en la próxima jornada en partido que se disputará el viernes a las 8 y media en el Polideportivo Municipal David Santamaría, el rival del balonmano Guadalajara. Y también hemos tenido jornada de baloncesto en concreto en la primera nacional, en el partido que se disputaba aquí en Guadalajara. Una victoria fácil y de manera contundente para el Ceba B era la jornada número 2. Y el equipo al Carreño que se estrenaba a pesar de ser la jornada número 2 en Liga, puesto que el primer encuentro suyo había sido aplazado. La verdad es que lo llevó muy controlado desde el inicio. Quizás flojo primer y segundo periodos por parte de los dos conjuntos. Fue el momento en el que más aguantó el Daimiel, pero poco a poco el Ceba fue a 100 imponiendo su calidad y metiendo tierra de por medio. Al final, como les decimos, 66 a 38. Primera victoria para el Ceba, que ya es tercero. Ha ganado el único encuentro que ha disputado. Y atentos también al Guadalajara Basket, que ganaba en Ciudad Real. 43 a 67 y es líder de esta competición, de la Primera Nacional. Para la próxima jornada, en Primera Nacional también, nos depararán los siguientes duelos. El Egin va a recibir al Ceba Guadalajara, mientras que el Guadalajara Basket va a visitar al Cuenca. No, perdón, el Guadalajara Basket va a recibir al Cuenca. Hablamos ahora de fútbol sala, en concreto de la segunda división, con la primera victoria del Brihuega, que ha llegado en esta segunda jornada. Se medía en el Zamora a domicilio, por cierto, en el Zamora un viejo conocido de la afición al fútbol sala, al Carreña, Gus, el que fuera bordero durante muchísimos años. Y la verdad es que el Brihuega hizo un partido práctico, lo supo jugar y lo que es más importante, lo supo ganar. Este gol que están viendo es el 0-1, lo iba a firmar Sergi al filo del descanso en el minuto 19. Protestaban los futbolistas del Zamora, falta en la jugada en la que roban el balón. El 0-2 ya iba a llegar en el tramo finalísimo del encuentro, tras un robo de balón, asistencia, y Carlos sentenciaba el duelo, también lo van a ver repetido con este tanto en el 39-0-2. Ganaba el Brihuega un Brihuega que ya se ha metido séptimo en la tabla y está a tres puntos del liderato. Antequera es el que encabeza esa clasificación de segunda división con los dos partidos ganados. Y antes de despedirnos, reseñar también los resultados en tercera división, grupo 16, jornada número 2, en la que el CD Guadalajara debutaba en casa y lo hacía perdiendo 1-4 frente al Toledo. Y sacaba un punto importante el Atlético Almonacid en su visita al Santa Olalla. En la próxima jornada, la tercera, el Atlético Almonacid descansará. El CD Guadalajara disfrutará esta tercera jornada en Olías del Rey. Hasta aquí los deportes en el informativo de hoy. A las diez y media tienen una cita, tenemos nuestros deportes y ya veremos ampliamente todo lo que acabamos de adelantar ahora. Gracias José Virgilio. Hasta mañana. Hasta mañana. BASF Coatings ha patrocinado los deportes. Y antes de despedirnos, como todos los días, nos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy tendremos intervalos nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales en el sistema ibérico y central. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas el ligero ascenso. En Guadalajara tendremos 22 grados de máxima y 15 de mínima, en Molina de Aragón 19 grados de máxima y 12 de mínima, y en Sigüenza 21 grados de máxima y 13 de mínima. Los vientos de dirección variable flojos. Para mañana martes en el extremo oriental tendremos hielo muy nuboso con alta probabilidad de chubascos débiles o localmente moderados que pueden ir acompañados de tormenta. En el resto tendremos intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas sin cambios en el este y el ligero ascenso por el oeste. En Guadalajara tendremos 23 grados de máxima y 14 de mínima, en Molina de Aragón 20 grados de máxima y 10 de mínima, y en Sigüenza 22 grados de máxima y 11 de mínima. Los vientos de dirección variable flojos. Pues hasta aquí nuestro tiempo para la información. Nos vamos, más cosas ya saben a través de nuestras redes sociales. Recuerden en primer lugar que pueden seguir viéndonos. Aquellos que se lo pregunten, que no nos vean, díganles que sintonicen sus televisores porque se nos puede ver en el canal 25, en el 30, en el 36 y en el 48. Y nos despedimos con la misma noticia con la que abriamos tristemente el informativo de hoy. Vamos a dejarles con el pequeño homenaje que Televisión Guadalajara rinde al que fuera su dueño, a su director general, Jesús María Saboya, que fallecía este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!